hola buenas hoy vamos con la película la ahí lo pone de gorros o sea la quimera de 1925 del gran charles chaplin ahí lo pone precisamente bueno bueno es una película de 1925 hasta hasta ese año pues chaplin hacía hacía películas de bueno cortometrajes o medio metrajes pero no está ya es ya es una película un poquitín más larga ya es de una hora y media y empieza a hacer películas largas y ya sabéis que chaplin es un hombre muy político que él dirige él dirige sus películas las interpreta hace el guión hace la música hace de todo en su película bueno y ahí lo pone que esta película trata de la fiebre del oro en alaska o sea el personaje de charlotte el personaje este que creó charles chaplin pues se traslada a alaska a buscar oro y ahí ahí coinciden durante una tormenta acaba en el acaba en la cabaña de un delincuente junto con otro compañero suy entonces los tres tienen que combate que convivir en esa cabaña y después en el en un pueblo en una población al lado de donde estaban buscando el oro bueno pues ahí chaplin conoce a una chica la verdad bueno y no de no cuento más el final vale venga voy a verla ya sabéis ya lo dije antes que duraba una hora y media algo así y bueno mañana más voy a dejarla en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace para que podáis verla entera o la podáis descargar vale es ya una de las mejores películas de charlotte una obra maestra vale venga adiós